Se alborotaba la gente allá por Atlanta, Georgia Se presentaba un caballo con tremenda trayectoria Trump My Record es un hombre de Adán y Jesse Espinoza En el rancho el centenario tuvo su primer mechiada Un milloncito de verdes al rojito respaldaban Cuentan que hasta los güeritos en el traquer se rajaban Comprado en una subasta a un precio muy elevado Y si su socio Adán Sánchez no les temblaba la mano Lo llevan a Cristo Rey, allá con Eddie el Cubano ¡Ahí le va compa Freddy! El mayor López de Houston fue quien hizo los honores Alex Carrillo en las riendas del tromba y récord señores Pasó su primera prueba según los conocedores Había llovido en la pista en su segunda jugada Condición de cuatro añeros y lo llevaban con faja Le bastan cincuenta yardas Si puedes presionar a la rama